Bueno, yo soy graduado de Nigeria Civil en 1925 y creo que lo que me enseñaron a mí en la empresa fue el primer nivel y lo interesante de la producción socialista Bueno, mi nombre es Miguel Sobal, yo soy egresado de la Facultad de Ingeniería de la Escuela de Ingeniería de la Comunicación, egresado de la IOC, la Universidad Católica con respecto de las opciones académicas es una universidad que se preocupa mucho por un instituto integral y de la participación activa en que tienen la universidad, sobre todo porque eso se permite generar capital relacional y eso no lo veo en ninguna otra universidad. Y eso aparte del espíritu siempre de la universidad es el de promover sentido de compromiso con el país. Entonces hay tres cosas, la posibilidad de generar capital relacional de valor, toda la integralidad y el compromiso con el país y creo que esto es más importante, más diferencial, los bucabistas y las demás profesiones.